Te quiero así, tan natural, como el aire, como el frío, con caricias de mujer y piel de mi vida. Te quiero así, tan natural, como el aire, como el frío, con caricias de mujer y piel de mi vida. Te quiero así, tu comida y yo para ti. Te quiero así, tan natural, como el aire, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!